Palo a Salinas Pliego, le rechazaron sus amparos y tendrá que pagar 40 mil millones de pesos de impuestos que debe de sus tiendas Electra. Un mensaje para Alerta México, lo mismo es de media millón de personas. Un saludo, un mensaje, Alerta México. De esta manera le dieron reversa a la propuesta de Luis María Aguilar para poder tratar de frenar este proceso en contra de Salinas. Él fungía como su tapadera de Salinas, pero no le salió el negocio. Y ahora se acaban de torcer al tío Richie y tendrá que pagar al gobierno de México todo lo que éste debe de impuestos. Porque nos había salido más chingón que bonito embolsándose el dinero de los mexicanos, pero no queriendo pagar al Estado mexicano todo lo que éste hombre debe sobre los impuestos. De esta manera, el presidente López Obrador exhibía la complicidad de éste ministro con Salinas Pliego. El procedimiento, no, 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 no. Es que tienen ellos un asunto desde hace ocho meses este ministro y no creo que no haya tenido tiempo, porque ocho meses. Ah, claro, claro, que hay un interés por medio. No sé, pero ellos pueden explicarlo, él mismo, podría decir, la Suprema Corte, porque a lo mejor sí lleva mucho tiempo. Es un asunto complejo, que lo informen, pero ocho meses. Y eso porque ahora se está denunciando, porque si no nosotros terminamos como alcahuetes, como cómplices. No, 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 no. Si no se da a conocer, pues ahí se lleva el resto del año. Ojalá ya resuelvan, porque se trata de 25 mil millones de pesos. Y para las partes lo mejor es que se decida en un sentido o en otro, de conformidad con la ley. Pero no mantener ahí guardado, archivado el expediente. En una investigación realizada por Proceso, se da a conocer cómo Salinas Pliego se coló también al negocio minero. Usando diferentes mañas y prestanombres, pudo ingresar a este jugoso negocio. Pero no solo esto, también se reveló que tiene de aliado a un juez en materia administrativa que se encarga precisamente de frenar los procesos en su contra. Nos ha salido bien mañoso este hombre que se ha japtado de ser un empresario honorable. Una de las empresas que han obtenido estos amparos para revertir estos efectos de ley y que permanezcan estos aspectos que mencionaba del tiempo de Salinas, pues es la empresa Cobre del Mayo. Detrás de esta empresa, mediante todo un entramado de firmas, de alianzas, incluso pareciera hasta de prestanombres, está detrás Ricardo Salinas Pliego, este empresario mexicano, que ha tenido incluso como buen aliado a un juez en materia administrativa, Gabriel Regis López. Como ha mencionado aquí usted, muchos se echan mano de este tipo de recursos, de este tipo de argumentos que puede llevar desde el Poder Judicial y que le ha otorgado amparos en momentos que tienen que ver, por ejemplo, con la ley minera. Y muchas de las concesiones que entregaron las están devolviendo, las están cancelando. Los que obtuvieron esas concesiones, ¿por qué tienen que pagar impuestos que antes no pagaban? Entonces, se entregaban las concesiones, no se usaban para la explotación minera, se usaban para la especulación financiera y la podían mantener así porque no tenían que pagar impuestos. Pagaban creo que un derecho muy poco por hectárea, pero era una cantidad menor. Y hubo una reforma a la ley y ahora tienen que pagar un impuesto. Y por eso se están devolviendo estas concesiones. Fuerte advertencia envía el presidente López Obrador a jueces, magistrados y ministros. Si estos se atreven a ser tapaderas de estos empresarios corruptos, tendrán que pagar las consecuencias. Pregunta que si es mejor repartir su fortuna entre la gente o si debería de pagar los impuestos. Él pone a discusiones de tipo de situaciones, pues no sé si usted considere que sea mejor que reparta su fortuna entre los usuarios de redes o que mejor pague los impuestos. No, no me meto a esa polémica yo, no participo. Yo pienso que todos tenemos que actuar de conformidad con la legalidad y nadie está incumpliendo, porque no se permite. Y si un juez, un magistrado, un ministro protege indebidamente, es decir, si no hay ninguna razón y se condona el pago de impuestos, pues eso se convierte en un escándalo, porque nosotros no nos vamos a quedar callados. Asegura Ricardo Salinas Pliego que todos los impuestos son un robo, pero resulta ser que precisamente los impuestos son ocupados para hacer caminos, hospitales, escuelas, las mega obras en nuestro país, para realizar también los programas sociales. De esta manera se ocupan todos los recursos procedentes de los impuestos de todos los mexicanos. Y es completamente injusto que usted y yo pagamos impuestos en todas las cosas en las que nos ocupamos y este hombre que gana miles de millones de pesos al día no pueda o sea incapaz de pagar sus impuestos. Pero daba estos argumentos chafas para poder salirse por la tangente y así seguir evitando el pago de impuestos. No, no, a ver, todos los impuestos son un robo, así de claro. No más que se toleran porque el robo es razonable. El problema es cuando ya se pasan de la raya, ya no es razonable, entonces ya no se tolera ni qué sucede entonces. La gente emigra y se larga, porque fíjate qué pasa con los impuestos. O sea, si tú naces en México... ¿Qué nací en México? Entonces, debido a ese inmenso privilegio, estás obligado a pagar impuestos sobre todos los ingresos que tengas en todas partes del mundo. O sea, si vas a China a dar una conferencia, tienes que pagar en México. Si pones un negocio en Italia, tienes que pagar en México. ¿Y a qué le debemos ese privilegio? ¿Que acaso la fuerza del Estado mexicano nos protege en Italia y en China? Pues no, no más que así son los gobiernicos, las agarran todo. Pero, ¿cómo está esto de que los gobiernos tienen derecho a expropiar tu trabajo a través de los impuestos y tú no tienes nada que decir? Pues eso es un claro... Empresarios como Ricardo Salinas Pliego estaban acostumbradísimos a que se les perdonaran los impuestos en este país y ahora de repente les empieza a doler el codo porque con el gobierno del presidente López Obrador todos y cada uno de estos se tuvieron que poner en cintura y pagar todo lo que estos deben. Y justo en este momento es cuando empiezan a arder de coraje y empiezan a atacar al gobierno del presidente López Obrador. Sin embargo, lo que es justo es que estos paguen sus impuestos y se acaba de caer esta complicidad, esta ayuda que le pretendía hacer Luis María Aguilar a Salinas Pliego se les acaba de caer su negocio. ¿Cuál es tu opinión acerca de esta complicidad que tenía este ministro con Salinas Pliego y que le acaban de tumbar todos y cada uno de sus amparos? La deuda millonaria de Ricardo Salinas Pliego, este magnate millonario tiene una deuda con el SAT de más de 2 mil millones de pesos, los cuales no han sido pagados desde los tiempos de Vicente Fox. Ahora con el presidente López Obrador ha exhortado en plena conferencia matutina para que todo México se entere, el dueño de Electra, Banco Azteca y TV Azteca debe cumplir con sus obligaciones fiscales. Todos tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad. Lo justo en el caso de Ricardo Salinas se está haciendo una revisión, se los expliqué la vez pasada. Sí, pero eso es una parte, sí, y lo que se busca es un acuerdo de conformidad con la ley y hay voluntad de parte de la empresa que dirige Salinas. Y se está investigando, se está tomando en cuenta su defensa acerca de que se le está cobrando doble porque en el gobierno de Fox, Gil Díaz lo quiso perjudicar y luego los otros gobiernos. Por supuesto que esto no le gustó nada a Ricardo Salinas Pliego y no se quedó callado respondiendo rápidamente sobre sus deudas y con un lenguaje muy florido mencionó que son mamadas los cobros que realiza el gobierno, pues no tienen llenadera con los impuestos. ¿Usted debe impuestos? ¿Qué tal? Creo que todos, ¿no? No, güey, lo que pasa es que mira, de veras que la propaganda de los gobiernicos ha sido muy fuerte y entonces el encabezado es que Salinas Pliego debe 40 mil millones. Vamos, seamos precisos, ¿no? En primer lugar, Salinas Pliego, Ricardo Salinas Pliego, soy yo, yo persona física y no debo ni un quinto, ni tengo abierta de ninguna auditoría, ni ninguna querella. ¿Las empresas? Yo en lo personal. Ahora, yo soy accionista de muchas empresas. Sí. Y mis empresas son como mis hijos, ¿no? Sí. Oye, pues si deben las empresas, pues que paguen, ¿verdad? Pero el simple hecho, o sea, otra vez, una cosa es yo en lo personal no debo nada, es más, soy de los pagadores más grandes de impuestos en México. Sí. Me dan una saltada que ahí te encargo, ¿no? O sea, este año voy a pagar más de 200 millones de pesos de impuestos, yo en lo personal. Madre. Es que no ven con mamás que no pago impuestos. Sí, mamá. Y hay que decirlo porque no tienen llenadera, ¿me entienden? Entonces, yo pago y pago demasiado. Me parece un abuso, me parece un abuso la tasa de 35%. Está caos roncino. O sea, imagínate, tú trabajas 10 horas al día y 3 horas y media son para el gobierno. Pero no acaba ahí, porque además cuando te queda ya tu 65%, vas aquí a un comercio a gastar y pagas el 16 de IVA. Sí. Entonces, la tasa efectiva te deja a ti disponible 55 centavos de cada peso. Está cabrón. 55, o sea, la tasa es 45. Sin embargo, más allá de lo que haya dicho este millonario, todo parece apuntar que ha doblado las manitas. Pues en primera, no se le está cobrando nada ilegal, se le están cobrando lo que no ha pagado. Más de 2 mil millones de pesos tendrá que pagar a las arcas de México. No hay ninguna posibilidad de condonar impuestos. Y yo entiendo que todos los empresarios, incluido Ricardo Salinas Pliego, está de acuerdo en que se debe de pagar lo justo. Lo que él alega es de que estaban cobrando o le están cobrando más de lo debido. Entonces, se está aclarando y no va a haber ningún problema. Ahora, si ya se define una cantidad y no se paga, pues ese es otro asunto. Pero, ¿por qué se ha negado a pagar? Seguramente buscó llegar a un acuerdo con el presidente, pero se la ha pellizcado. Porque AMLO no acepta este tipo de acuerdos. Por supuesto que el presidente, sin tapujo alguno, dio a conocer que hay muchos empresarios que han intentado sobornarlo. Llegar a acuerdos con el mismo, estos bajo el agua. Pero este les ha dejado en claro que paguen y se dejen de andar como perritos falderos. No necesitamos aumentar los impuestos o que haya gasolinazos. No, solo poniendo orden y que los que no pagaban paguen impuestos. Recuerdo uno muy famoso que estaba acostumbrado a apoyar a partidos. Están acostumbrados, conservadores. Y que no por venganza, sino porque debía, creo que como 12 mil millones al SAT. Y se le pidió que pagara y que no debía. Pues sí, sí debes. Revisan, revisen, trae a tus técnicos, a tus contadores y que se haga una revisión de acuerdo a la ley. Y al final, pues se llegó a la conclusión de que sí debía. Y entonces no hay otra salida, no. Hay que pagar, hay que pagar. Y ya después dijo, voy a pagar. Lo que más me da coraje es que va a decir en la mañanera de que debía yo y que pagué. Por eso guardo el nombre de la persona y la empresa. Sin duda alguna, México tiene mucho presidente. Que no se agacha y menos lo doblan. Así es como se le debe enfrentar a esta cúpula de empresarios. Que quieren hacer su regalada gana, todo por tener dinero. Pero con Obrador, se han topado con pared. Tan es así, que Ricardo Salinas Pliego dio a conocer que actualmente, tiene un litigio con la Suprema Corte de Justicia. donde debe pagar los más de 2 mil millones de pesos. Y seguramente, con esta cuarta transformación, se lograrán los objetivos. Salinas Pliego no debe ni un peso. Que quede claro ahí. Clarísimo. Ni un peso. Muy bien. ¿Ya entendieron, pendejos? Bueno, la verdad, que las empresas. Híjole, hermano. Este, tenemos muchas empresas. Y en algunas de ellas, tenemos litigios con el SAT. ¿Qué es un litigio? Porque hay gente que no sabe. Un litigio, pues es un pleito. El SAT dice, por ejemplo, les voy a platicar una muy simpática. Hace unos años, en el 2014, le vendimos la Yusacel a ATT en 2 mil 500 millones de dólares. Ah, pues muy bien. Perfecto. Pasa el tiempo, nos revisa el SAT y dice que le debemos una omisión. ¿Omisión? Omisión de ingresos. O sea, que debíamos haber acumulado ingresos extras. Que no pagamos impuestos. ¿Cómo está? Dice, mira, les voy a sacar las cuentas. Fíjate que tú le vendiste en 2 mil 500 al SAT. Digo, al ATT. Pero eso está mal. Debías haberse lo vendido en 3 mil 500. Como tanto, me debes mil. Digo, no mames, yo también. Me parece muy bien venderlo en 3 mil 500. Pero según ellos, la empresa valía 3 mil 500 y no 2 mil 500. Pero si no la pagaron, pues qué chingados, ¿de dónde o qué? Pues es lo que uno dice. Y mexicanos, hasta aquí el video de hoy. Y espero que les haya gustado. Por favor, regálame una manita arriba. Suscríbete al canal y comparte esta información en tus redes sociales. Recordemos que compartiendo esta información, ayudamos al presidente López Obrador a poderle hacer frente a los medios de comunicación chayoteros. Por la patria, el presidente y nuestros hijos, venceremos. Yo soy Leo Sosa y nos vemos hasta la próxima. No olvides compartir el video en tus redes sociales. También suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los nuevos videos. Porque el poder es una tentación a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos.